Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es la palabra del Señor. Hace tiempo que no comparto, bueno el miércoles estuve compartiendo en este lugar y me gustaría invitarles que pudiéramos estar de pie y orar. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor también para lo que tiene que ver con las Escrituras, la palabra de Él y que pues hoy haya receptividad, que hoy haya corazones abiertos a la palabra del Señor. Bendito Padre, sabiendo Señor que Tú extiendes Tu mano Señor para dar las semillas Señor y esta cae en buena tierra, te pedimos Señor que en todo Señor cuanto nos has hablado hasta el día de hoy y lo que vayas a impartir en esta hora, que pueda Señor tener cabida a nuestro corazón, que los oídos sean abiertos Señor, que también la parte inteligente que tiene que ver con la inteligencia espiritual sea desarrollada Señor en esta mañana y nunca olvidamos Señor que cuando Tú mandas una palabra, Señor es una palabra que es inspirada y es una palabra que tiene relevancia para el día a día. Te pido Señor que estemos muy apercibidos en todo Señor cuando hoy Tu consejo Señor pueda ser para cada uno de nosotros. Nos disponemos y nos abandonamos en Tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Puedan tomar su lugar mis hermanos y les invito a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en su capítulo 22 y hablar acerca de esta palabra mis hermanos como todas las demás y no quisiera como presentar un agregado, ponerle un plus, pero si requiere entendimiento y requiere sobriedad, pero al exponer yo esta palabra, mis hermanos hay temor y ese temor es reverente, es un temor y que en lo personal cuando he sido expuesto a esta palabra y cuando he vivido este tiempo no hay otra cosa más que correr al refugio que es Cristo Jesús. En ocasiones el enemigo es fuerte, en ocasiones el enemigo de usted y el enemigo mío se le ha dotado, se le ha dado una capacidad superior a la del hombre, hablando acerca de una esencia angelical. Y al hablar del enemigo, algo que hemos tenido como restricción es que aquí no venimos a hablar del enemigo, venimos a hablar del Señor. No obstante, el Señor nos enseña a estar apercibidos. Y por razón de hablar de guerra espiritual, hablar acerca de un zarandeo, hablar acerca de lo que es, lo que Dios propicia como un desafío, en lo que tiene que ver con lo que es un adversario, lo que tiene que ver con la guerra espiritual, lo que tiene que ver con una tentación, pues si requiere sobre nosotros correr a ese refugio, a esa torre fuerte. Es bueno entender que cuando alguien está siendo zarandeado, cuando alguien está siendo perseguido, nosotros encontramos que hay que refugiarnos. A donde correr, a Cristo, como el castillo, como la roca inconmovible. Y ya estando ahí, el Señor nos dará armas espirituales para combatir. En todo esto, nunca verlo fuera de lo que es la poderosa mano del Señor. Y entonces, considerar tiempos que muchos de nosotros vivimos en esta área, de lo que tiene que ver con prueba, con tentación, con guerra espiritual, sí se requiere, mis hermanos, que podamos estar apercibidos. Y creo que conocer de las estrategias para vencer el enemigo, he estado apercibido a lo que el Señor ha estado hablando las últimas dos semanas en este lugar. Y, número uno, un tema que nos lleva a la libertad. Luego, nos hablaron acerca de lo que el Señor nos habló acerca de lo que es traspasar los linderos. Y creo que esto traería así como una secuencia, tratando de escuchar la voz del Señor. Y tiene que ver con conocer estrategias del enemigo para poder nosotros vencer. Y aquí, nosotros, creo que dentro de esas estrategias podemos ver que las estrategias que primeramente hay que conocer son las estrategias de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer su plan perfecto. Pero también somos llamados a entender lo que son las estrategias satánicas. ¿Y para qué es esto? Para resistirle. Y entonces, aquí es donde nos damos cuenta de una palabra clave, conflicto. Una palabra clave que tiene que ver con guerra. Y cuando alguien esté ajeno a lo que es el conflicto espiritual, no ha entendido lo que es la vida espiritual. Para algunos de nosotros podemos mirar en retrospectiva y decir, hoy entiendo. Algunos de nosotros podemos estar en ese conflicto, en esta hora. O algunos de nosotros podamos estar como en ese tiempo de silencio, de quietud. Y decir, mira qué bien, tenga cuidado. Porque cuando encontramos el desafío y la orientación que tiene esta palabra, número uno, es para vencer. Pero si nosotros no estamos apercibidos, creo que puede haber pérdida. Y de ahí es que nosotros podamos entrar a esta palabra. Lucas capítulo 22, y dice el verso 31. Lucas capítulo 22, el verso 31. Dijo también el Señor. De las palabras que he tomado para sacar el mayor provecho de estos versos, está la palabra zarandear. El zarandeo, usted lo pueda ver, es como agarrar a alguien por los hombros o los brazos, moviéndolo con violencia. Es como si alguien ha tenido un esguince cervical en algún accidente. Pero es un zarandeo y en el cual tiene que tener cuidado. Y casi capta la esencia de esta palabra y está hablando acerca de algo que alguien estaba pidiendo para un discípulo. En este caso, uno solo, no. Porque si usted ve con atención el verso 31, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás, os. Es decir que, como que no es exclusivo de alguien, es decir, Satanás la traen conmigo. No, sino que es algo general. Pero el Señor, conociendo nuestros corazones y conociendo nuestras debilidades, el Señor, creo que Él intercede por nosotros. Y en el verso 32, ahora sí vemos el singular. No sé cuántos de lo más probable, los doce discípulos, pero ahora de esos doce, uno iba a tener un zarandeo, un movimiento con violencia. Y aquí es donde podemos preguntarnos si alguno ha pasado por algunas experiencias que tengan que ver con zarandearlo, tienen que ver con lo que es algo violento. Pero en eso, poder ver que el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, Satanás, es aquel que pide, pide autorización. Y entonces, esto viene a representar sobre nosotros un desafío. Y esta palabra, casi nunca, casi nunca sabemos que la vida espiritual es, se presenta todo un gran desafío, es un desafío la vida espiritual. Y por eso, cuando nosotros vemos esto, debemos considerar vidas que fueron zarandeadas, vidas que fueron probadas, y vidas en las cuales podemos entender, número uno, como lo he dicho, el plan perfecto de Dios y la estrategia divina, por sobre todas las cosas. Y aquí le damos la preeminencia al Señor. Pero lo segundo, tiene que ver con conocer las estrategias satánicas para poder resistirlo y para, de esa manera, estar apercibidos de que esto se trata de un conflicto. ¿Cuántos de ustedes viven en paz? ¿O cuántos de ustedes conservan una palabra clave para los últimos tiempos, que es militancia? Hablar acerca de lo que es un soldado. Y en esto, me gustaría considerar otra vida que se encuentra, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, y lleva el nombre, el libro, que se llama Job. Job, y vean cómo fue presentado, mis hermanos, esta vida para que nosotros podamos conocer de estas estrategias. Número uno, conociendo el plan perfecto de Dios y después conocer también las estrategias satánicas. Y lo primero, mis hermanos, que usted pueda ver dentro de lo que es la guerra espiritual, es provocada por Dios. Esto es provocado por el Señor. Y Job, capítulo uno, en el verso siete, aquí es donde podemos nosotros poner un punto de partida, y dice el verso siete del capítulo uno, y dijo, Jehová, a Satanás. Todo lo que tenga que ver con guerra espiritual y conflicto, nunca podemos atribuirle a alguien que esté por encima del Señor. Por eso, lo primero que hemos de ver es que hablar del conflicto espiritual tiene que ser visto en su origen, y tiene que ver, ¿quién lo propicia? El Señor. Y eso trae sobre nosotros una paz. O sea, que Satanás nunca se saldrá con la suya, nunca estará por encima de Dios. Que nunca olvidemos que es un ser creado, con un propósito. Y aquí, el Señor es el que propicia. Y dice el verso siete, y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás, a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Qué bueno saber que el enemigo no es omnipresente. Es limitado, ¿verdad? Verso ocho. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? Y hasta aquí, mis hermanos, vea cómo notar que Satanás lo que hace es, de acuerdo a la palabra, destruir, devorar, desolar. Y muchas más cosas que las Escrituras nos dicen en relación al adversario. Pero aquí, vea la limitante, porque en el verso diez, Satanás dice, no puedo hacer nada. Y eso también nos deja ver el plan perfecto de Dios. Número uno, que todo conflicto espiritual es provocado por Dios. Número dos, que encontrar que Satanás no puede hacer nada. ¿Por qué? Verso diez. Entonces, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y quién podrá entrar cuando está cercado? ¿Quién podrá entrar? Si esto nosotros pudiéramos verlo a la luz, mis hermanos, de lo que es un guardián. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, el catorce de febrero, el querubín? ¿Qué es el querubín, mis hermanos? Un angelito con una flechita, ¿verdad? Querubín. Pero cuando usted va a las Escrituras, mis hermanos, dice Génesis en su capítulo tres, en el verso treinta y cuatro, en el verso veinticuatro, no, no, estamos hablando de no el angelito con un arco y una flechita, estamos hablando de un guardián, estamos hablando de lo que es, mis hermanos, por decirlo así, el primer policía, guardia personal. Cuando nosotros encontramos, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, querubines. Y esa palabra está hablando de algo portentoso, en potencia, mis hermanos. Está hablando de algo que en altura, en capacidad, en fortaleza, es algo que nosotros encontramos, el cerco de protección. Bien, volviendo a Job, nosotros podemos ver que Satanás estará levitado. No puedo porque lo tiene cercado. Y entonces aquí, si no lo vemos así, estaremos siempre despistados y creer que, en el principio, como si alguien ha leído Job, encontrará que Job, como diciendo, el enemigo anda detrás de mí, los adversarios. Y cuando alguien no entiende esto, entonces siempre, será la parte de decir, el Señor la trae contra mí. O sea, es algo que, en el cual, este, ya, ya me traen. Pero, ahora piense, si Dios quisiera un enfrentamiento, y aquí es donde podemos ver también parte del plan perfecto, si Dios quisiera un enfrentamiento con Satanás, nosotros podríamos ver un frente a frente, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que el Creador, en contra de su creación. Y entonces, ahora, amén, por lo que hemos escuchado, y que hasta aquí, el Señor nos ha enseñado a ver, mis hermanos, que Dios tiene estrategias muy especiales. Por ejemplo, el Señor no permitió que esa guerra fuera, en la región celestial. ¿Y dónde encontramos que Dios no permitió que la, que esa, que ese conflicto fuera en la región celestial? En Lucas, si usted me acompaña, en Lucas capítulo 10, en el verso 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, el poder del nombre del Señor. Verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, como un rayo. Y, cuando nosotros vemos la velocidad de un rayo, ¿verdad? Y, como aparece en un, en un instante, y poder entender, mis hermanos, que ahí no hubo conflicto. Que Satanás fue echado a la tierra, y poder ver que, ¿por qué? Ah, porque hablar acerca de donde mora el Señor. Acuérdese que no hay tinieblas en él. Y cuando hablamos acerca de la región celestial, Él es santo. Él es santo. Por lo tanto, no hay mancha. Por lo tanto, en la región celestial, no pudiera haber conflicto espiritual. Y entonces, ¿dónde hay conflicto espiritual? En la tierra. En la tierra. La palabra lo pone, ¿verdad? En la parte de las regiones celestes. Amén. Pero, hablar acerca del trono de Dios, y donde Dios habita, donde es adorado, ahí no entra la maldad. Y en el momento, como que apenas se asoma, en ese momento, hasta abajo, Dios no le permitió, que hiciera guerra, en la región celestial. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y entonces, porque es santo, mis hermanos, para Él, entonces, lo arroja. Y entonces, ¿dónde es que el Señor contiende contra el enemigo? La pregunta. En su plan perfecto, ¿dónde es que el Señor permite el conflicto, o la guerra espiritual? Y para eso, voy a invitarle que vaya, al primer registro que encontramos, uno de los primeros, es en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y, la enemistad. Acuérdense que estamos, diciendo que hablar del conflicto espiritual, es que es provocado por Dios. Hasta aquí, podemos ver, mis hermanos, que el Señor lo provoca. Número dos, hemos encontrado que, Satanás no puede hacer nada, a causa del cerco, que el Señor tiene para con nosotros. Y lo otro, encontramos que, ¿en dónde será el conflicto? ¿En dónde se pone la enemistad? Y aquí, en el Génesis capítulo 3, verso 15, dice, Y pondré enemistad entre ti, y la mujer. Entre tu simiente, y la simiente suya. ¿Dónde está el conflicto? El campo de batalla, donde el Señor le gusta combatir con el enemigo, mis hermanos, es en la tierra. Es en el polvo. Es, eh, donde encontramos más adelante, de qué se alimenta la serpiente. Dice, sigo leyendo, esta te herirá, en la cabeza, y tú le herirás, en el calcañar. Verso 16, ya la mujer dijo, multiplicaré, en gran manera, los dolores en tus preñeces. Me devuelvo al verso 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y escuche, y polvo comerás, todos los días, de tu vida. En otras palabras, la serpiente se alimenta de polvo. La serpiente se alimenta, de una simiente, de la serpiente. Hablando, nunca olvidemos, que la parte del Antiguo Testamento, es algo figurativo. No olvidemos, que la parte del Antiguo Testamento, tiene que ver, mis hermanos, con figuras. Y ahora, ¿dónde pone el Señor la enemistad? Mis hermanos, aquí. Uno come para sobrevivir. Y entonces, ¿por qué hasta ahorita, Satanás, en su reino caído, nosotros encontramos, que sigue, como diciendo, haciendo las suyas, y por qué, el Señor así lo ha permitido, y el Señor así, lo dice en su palabra. Y aquí, en el verso 15, no sé si usted vea, el conflicto, y el conflicto es, pondré en enemistad, entre ti, y la simiente. Entre ti, la simiente. Necesitamos dar un ejemplo, que en la vida, o en la persona, de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas, en su capítulo, Lucas en su capítulo 4, verso 1, a causa de esa simiente, es imposible, que dejemos, de tener conflictos. A causa de esa simiente, nosotros, entonces, de lo por hecho. Por eso, la militancia, es parte, de la vida cristiana. El simple hecho, de que, no el simple hecho, sino, el hecho contundente, de que Cristo, esté, en nosotros, esa simiente, entonces, ya hay conflicto. Por eso, todos aquellos, que hemos recibido, al Señor Jesucristo, estamos apercibidos, día a día, en una dependencia, y vivimos este conflicto. Veamos, veámoslo, en la misma persona, de Cristo Jesús, Jesús hombre, Jesús carne, Lucas, en su capítulo 4, y, dice, el verso 1, Lucas 4, 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado, por el Espíritu, ¿a dónde? Entonces, ¿quién lo dirige? El Espíritu de Dios, el mismo Señor, lo está dirigiendo, y a dónde, lo está llevando, a lo que es, un conflicto, a lo que es, un desierto, verso 2, ¿para qué lo lleva, a lo que es, el desierto? Verso 2, por 40 días, y era tentado, ¿por quién? Por, el diablo, y, nuevamente, no saliendo, de lo que es, lo primero, que estamos viendo, que este conflicto espiritual, es provocado, por Dios, es un conflicto, en el cual, el lugar, donde el Señor, pone la enemistad, es entre simientes, cuando alguien, ha recibido al Señor, Jesucristo, ya tiene conflicto, hay operación satánica, ahí es donde podemos ver, lo importante, de lo que es, la guerra espiritual, y por qué, en la simiente, que provoca, cuál es el fin, de este conflicto, he sido muy bendecido, mis hermanos, por esta palabra, en lo que tiene que ver, el Salmo 22, porque, encontramos, que, el Señor, enfrenta la muerte, este Salmo, es un Salmo, mesiánico, y, cuando nosotros, encontramos, que, es alguien, que está, así, bajo una desesperación, bajo un desamparo, y, encontramos, como lo dice el título, verdad, que han puesto allí, un grito de angustia, y cuando vemos, angustia de qué, la angustia, al saber, que va a morir, pero, de qué manera, va a morir, entonces, la muerte, mucho más, un conflicto, que es, como diciendo, está tirando a matar, si, es una expresión, que tenemos en México, está tirando a matar, y, cuando encontramos, los, la manera, como el Señor, enfrentó, lo que es, la guerra espiritual, como el Señor, enfrentó, la tentación, aquí, hay mucho, que nosotros, podemos, aprender, en el plan perfecto, del Señor, pero, la pregunta, es, si el conflicto, el Señor, lo pone, en la tierra, y tiene que ver, con lo que son, las dos simientes, aquí, el ejemplo, de nuestro Señor, Jesucristo, llevado al desierto, para ser tentado, por Satanás, pero, avanzando un poco, y ver, el, 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 el límite, para lo que es, enfrentar la muerte, lo que es, la crucifixión, verso 7, el verso 7, dice, todos, los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él, se complacía, improperios, despiadados, que tienen que ver, como dardos, así, y, no sé, si usted pueda ver, alrededor, la burla, no sé, si nosotros, podamos ver, que todos aquellos, mis hermanos, serían ir a la crucifixión, y poder mirar, todo lo que, en relación, a la, a la crucifixión, podemos ver, que aconteció, al Señor, Jesucristo, y en el verso, nueve, aquí es donde podemos ver, de que se trataba, en donde estaba, el, el, el provocar, este conflicto, en donde está, también, la estrategia satánica, y es, verso nueve, pero tú eres el que me sacó, del vientre, el que me, hizo estar confiado, desde que estaba, a los pechos de mi madre, sobre, sobre ti, fui echado, desde antes de nacer, desde el vientre, de mi madre, tú eres mi Dios, para enfrentar, el conflicto, la muerte, entonces, el Señor ve, también, el proceso, más difícil, y que fue su nacimiento, un nacimiento, en el cual, mis hermanos, hay una orden, de matar a los niños, de dos años, hacia abajo, los acontecimientos, del nacimiento del Señor, son usados, por el mismo, para qué, para entender, que así como, en su nacimiento, hubo la provisión, de Dios, y hubo, hubo, la providencia, así la asistencia, del Señor, divinamente, verdad, protegiendo, en la concepción, de él, lo mismo, estará en el proceso, de lo que es el conflicto, de alguien, que quiere matar, de alguien, que quiere dañar, destruir, y, como lo encontramos, en esta parte, así como, en la parte, satánica, que se tiene que ver, con algo, quitar la simiente, quitar, lo que es el esperma, santo, ahí, es donde podemos ver, como desde el nacimiento, hay conflicto espiritual, y en ese nacimiento, quizá lo podamos ver, mucho más claro aquí, en Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis 12, del verso 1, en adelante, y vea, como podemos ver, que, en este conflicto, cuando el Señor, lleva, verdad, lleva, este conflicto, en lo que es, las dos simientes, podemos ver, que, cuál era el objetivo, verdad, de esa enemistad, y dice, el verso 1, si, capítulo 12, de Apocalipsis, verso 1, apareció, en el cielo, una gran señal, una mujer, vestida del sol, con la luna, debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona, de dos estrellas, y estando en cinta, clamaba, con dolores, de parto, en la angustia, del alumbramiento, vea, van a ser, van a ser el niño, verso 3, también, apareció, otra señal, en el cielo, aquí, un gran dragón, escarlata, que tenía, siete cabezas, y diez cuernos, y en sus cabezas, siete diademas, y, su cola, arrastraba, la tercera parte, de las estrellas, del cielo, y las arrojó, sobre la tierra, y el dragón, se paró, frente a la mujer, que estaba, para dar a luz, a fin, y vea, eso es, en ese conflicto, que el señor, el señor, propone, el señor, provoca, el señor, permite, aquí es donde, podemos nosotros ver, a causa de la simiente, es imposible, número uno, tener, este desafío, este conflicto espiritual, y, que dejemos, nosotros también, de desafiar, en esta guerra, y entonces, poder ver, mis hermanos, de que se trata, todo esto, es, devorar la simiente, quitar la semilla, en este caso, es, se paró, frente a la mujer, que estaba, para dar a luz, a fin, de devorar, a su hijo, tan pronto, como, naciese, y todo esto, se trata, de robar la semilla, todo esto, se trata, de que no nazca, no nazca, el hijo, en este caso, hablar, de esa simiente, santa, ahí está el conflicto, ahí está la pugna, ahí está la enemistad, el señor, conceda, hasta aquí, mis hermanos, que podamos ver, que se trata, de él, que se trata, del señor, y por el hecho, de haber recibido, de recibirle, nuestro corazón, ya estamos, en esa pugna, ya estamos, en ese conflicto, y más, vale, que nosotros, podamos conocer, número uno, la estrategia de Dios, en su plan perfecto, y número dos, también, conocer, las estrategias, del enemigo, en todo esto, encomendamos al señor, en todo esto, el señor, se ha glorificado, avanzar, y ahora, poder ver, quién es el adversario, aquí, poder, nosotros, considerar, el oponente, aquel, con el cual, usted y yo, tenemos conflicto, segundo a los corintios, capítulo 10, verso 3, y verso 4, entender, que no es carne, y sangre, y ahí, es donde, rescatar, uno de los términos, verdad, guerra, espiritual, conflicto espiritual, entonces, en el momento, cuando nosotros, hagamos esto, de creer, que la guerra, es carne, y sangre, nosotros, no estamos, conociendo, al oponente, no estamos, conociendo, a lo que es, el adversario, y, cuando, nos habla, mis hermanos, de lo que es, aquí, podemos, otra vez, resumir, como sería, la dieta de Satanás, en donde, realmente, radica, la guerra espiritual, y, las regiones celestes, men, yo pienso que, en eso, ha habido, un poco de desvío, al enfocar, en la guerra espiritual, por qué, porque siempre, lo ponemos fuera, y, nunca, lo ponemos dentro, y, entonces, como es, que, queremos, conquistar, una ciudad, si no hemos, conquistado, primeramente, adentro, nosotros mismos, y, aquí, es donde ponemos, donde, el Señor, permite, este conflicto, y, es, en donde, mora la simiente, en donde, en el polvo, en la tierra, en el hombre, pero, el adversario, tiene que ver, mis hermanos, el oponente, tiene que ver, con lo que es, espiritual, es algo espiritual, por eso, la necesidad, del discernimiento espiritual, segundo a los corintios, en el capítulo 10, y, dice el verso 3, pues, aunque andamos, en la carne, y dice, nuestro conflicto, nuestra militancia, no militamos, según la carne, y, aquí, en el momento, mis hermanos, en que, él gane, una, una parte, de esto, mis hermanos, cuando él conquiste, el enemigo, hablando del enemigo, conquiste un área, de esto, de nosotros, entonces, ahora, vea, se necesita, considerarlo, como una parte, de, 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 de sacudimiento, como una parte, de zarandeo, ¿cuál es? Verso 4, porque las armas, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción, de, fortalezas, verso 5, derribando, argumentos, y toda altivez, que se levanta, contra el conocimiento, de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia, ¿a quién? obediencia a Cristo, y entonces, ahora, nos habla, de fortalezas, y donde están, esas fortalezas, afuera, donde están, esas fortalezas, en los aires, si bien, pueden influenciar, y pueden tener dominio, en los aires, pero las fortalezas, son pensamientos, como diciendo, que el primer campo, de batalla, es la mente, como diciendo, que el campo, de batalla, del enemigo, mis hermanos, en esta guerra, es pensamientos, fortalezas mentales, y de aquí, es donde podemos ver, que el oponente, es número uno, es espiritual, y que cuando nosotros, por eso, ¿cuál es el énfasis, de cuidar la sana doctrina? ¿Por qué el hecho, de estar en la palabra, y por eso, y por qué en el hecho, de cuidar nuestras motivaciones? ¿Por qué? Porque, nos podemos desviar, fácilmente, por ejemplo, en este tiempo, el Señor, ha hablado a mi vida, nuevamente, de la necesidad, de orientar, a nuestros jóvenes, en cuestión, de lo que es el matrimonio, pero acabo de platicar, con mis hijas, y les digo, no concibo, que alguien venga, la platique con Gabriel, y le dije, imagínate que, más adelante, alguien venga, a pedirme tu mano, protocolo, culturalmente, alguien más, y entonces, desde ahí, ya la parte, romana mía, a ver, a ver, quién eres, para ver si te puedo, dar la mano de mi hija, y para eso, recuerdo el momento, cuando vine, en un delante del Señor, y le dije, Señor, te entrego a mi hija, te entrego, entonces, cómo dar algo, que yo lo entregué, cómo dar algo, que no es mío, y entonces, ¿a qué nos lleva eso? Espera en el Señor, no te adelantes, espera que llegue, tu provisión, como diciendo, no tengas ningún novio, que no tengas una relación, hasta que esperes en el Señor, y esperar es lo más difícil, pero ya desde ahí, una fortaleza, ¿en dónde metida? aquí, espera en el Señor, tú tienes que esperar, igual para mis hijos, igual para usted, esperar en el Señor, que es de la provisión, desde ahí, ¿dónde está esa fortaleza? afuera, puede haber, todo lo que usted marcha, puede haber, leyes de convivencia, las leyes, aprobando el pecado, pero, cuando encontramos, ¿dónde está, operando el enemigo? ¿en dónde son? fortalezas, que se levantan, contra el conocimiento de Dios, y casi tiene que ver, con cultura, algo más, este, este adversario, mis hermanos, está operando, es, no, no creo que descanse, es una guerra continua, es una, una pugna continua, en Efesios, en su capítulo 2, del 1 al 3, vamos a encontrar, que, donde hay, eh, desobediencia, aquí, más cercano a nosotros, ¿por qué? porque, pues vamos a subirnos al cerro, ¿verdad? a los lugares altos, como, eh, enseñan algunos, ¿verdad? en lo que es la guerra espiritual, y ahí, reprender, potestades, principados, vean, aquí, Efesios, capítulo 2, del verso 1, en adelante, y él, los dio vida, a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos, y pecados, en los cuales, anduviste, en otro tiempo, siguiendo, que, la corriente, de este mundo, conforme, al príncipe, de la potestad, del aire, el espíritu, que ahora, opera, en los hijos, ¿de qué? de desobediencia, me detengo, para decirle, que, donde hay operación, satánica, donde haya desobediencia, mis hermanos, en algún área, de nuestra vida, ahí hay operación satánica, donde haya desobediencia, la parte de la obediencia, mis hermanos, tiene que ser aprendida, por eso, estando prontos, para castigar, toda desobediencia, cuando, cuando, nuestra obediencia, sea perfecta, y entonces, ahora, dejamos de ver, hacia, hacia los lados, dejamos de ver, lo que está operando, dejamos de ver, las leyes, que están aprobando, dejamos de ver el mundo, y nos centramos, piense, por un momento, habrá alguna, habrá alguna fortaleza, en nuestras vidas, una puerta abierta, que ha dado oportunidad, a la actividad satánica, y donde nosotros lo vemos, desobediencia, porque, nosotros encontramos, que este espíritu, hablando del opresor, del opresor, del oponente, es alguien, que, actúa, en la potestad del aire, y es un espíritu, que opera, esa palabra es clave, para nosotros ver, que trae desobediencia, y entonces, donde hay desobediencia, en algún área, de nuestra vida, ahí hay operación satánica, y gana terreno, a esto le llamamos, comúnmente, como lo que es, una atadura, una fortaleza, una cadena, y entonces, donde hay rebeldía, en alguna, de nuestras áreas, en nuestra vida, ahí, no olvide, ahí, hay operación, satánica, y esto, verlo a través, de las escrituras, esto causa temor, ¿por qué? por ejemplo, en Job, y cuál era su fortaleza, su, su integridad, o su justicia, en el mismo caso, de Pedro, cuál era su fortaleza, que lo llevó, a desobedecer, yo no te voy a dejar, aunque todos, se vayan yo, contigo, hasta la muerte, esa era su fortaleza, sí, esa era su fortaleza, y como, esto lo voy a decir, con, con mucho respeto, verdad, y es, prometo serte fiel, yo voy a cuidar de ti siempre, esa es una fortaleza, nadie puede cuidar de nosotros, sino el Señor, y cuando, encontramos, en el caso de Pedro, su firmeza, su convicción, y, así, nosotros podamos mirar, verdad, que todos estos con llamamiento, todos estos, con un propósito, en el Señor, pero Dios trató, con esas vidas, y en qué manera, propiciando, permitiendo, un conflicto espiritual, eso ya lo, nos pone, en la parte, de, de nosotros, mis hermanos, y poder considerar, que seamos libres, y que podamos, nosotros, en este conflicto espiritual, conocer las estrategias, vea, lo, lo, lo más, Job capítulo cuarenta y uno, lo más, eh, triste, de, el proceder, que hay, en el pueblo del Señor, es que, queremos derrotarlo esto, en la carne, y así no se destruye, vea, como, a través de una figura, lo presenta Job, y aquí, en el capítulo, cuarenta y uno, sacarás tú, a Leviatán, con anzuelo, o con cuerda, que le eches, en su lengua, estamos hablando, de una bestia, estamos hablando, de alguien, de, que, Leviatán, poder verlo, de una manera, natural, pero, si usted ve al verso treinta y cuatro, quien podrá con este, con esta bestia, quien podrá, con este, mis hermanos, verso treinta y cuatro, menosprecia, toda cosa alta, todo conocimiento, que se levanta, contra el, todo argumento, todo pensamiento, que se levanta, contra el conocimiento, de Dios, y en este caso, ahora, vean, menosprecia, toda cosa alta, es rey, con R minúscula, rey, sobre todos, los soberbios, Job, al final, mis hermanos, entiende, que, en su impotencia, quien podrá destruirlo, y, al final, nosotros encontramos, que Job, quería destruirlo, en la carne, Job, quería destruirlo, con, con lo que él pensaba, fortalezas, no yo creo, y entonces, esto lo pone, en la parte de nosotros, Dios nos ayude, porque, hablar de todo, de su obediencia, hablar de toda, de su obediencia, tiene que ver, con una fortaleza, tiene que ver, con una atadura, tiene que ver, con una cadena, y todo lo que se levante, contra el conocimiento, de Dios, ahí tiene operación satánica, dejamos de ver afuera, y es, dentro, porque, porque Dios lo permite, porque, porque Dios, es el que, ha puesto esto en pugna, las dos simientes, hay algo más, para conocer al enemigo, no solamente, en la parte, de que es espiritual, y que, el, el, el énfasis, de la guerra espiritual, está en la mente, está en los pensamientos, que se levantan, contra Dios, es un espíritu, que opera, que ejerce, en la desobediencia, y, lo otro, esto, como valore esta palabra, también en el campamento, los jóvenes, y fue, los jóvenes, no, han aprendido, a vivir, bajo lo que es la redención, del Señor, y yo creo que también, muchos cristianos no, y a que me refiero, a la acusación, Zacarías, capítulo 3, Zacarías 3, del verso 1, al verso 4, cuando alguien, es descalificado, y déjeme decirle, algo más, y está diciendo, la verdad, pero su verdad, no la verdad de Dios, es decir, que, cuando encontramos, al acusador, de los hermanos, aquí, una vez, que es expuesta, esta maquinación, aquí, es donde podemos ver, como el Señor, en el verso inicial, pero una vez, vuelto, confirma a tus hermanos, y poder ver, como Pedro, después de este trato, de este conflicto, de este zarandeo, al final, se presenta el Señor, y le dice, me amas más que estos, como diciendo, pues, estás dispuesto, a morir por mí, y ahora dice, sí, sí, no, no, ahora, con sobriedad, y con madurez, dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas, le dice, ¿por qué? Porque una vez, mis hermanos, que nosotros pasamos, por todo esto, aquí es donde, podemos ver, que, cuando, es absorbida, la carnalidad, y las fortalezas, la dependencia, es completamente, en el Señor, completamente, en Él, no hay algo, que podamos confiar, en nosotros mismos, y si nosotros, confiamos en algo, en nosotros mismos, ahí hay una fortaleza, se levanta, contra el conocimiento, de Dios, pero, que hablar de la acusación, en esto, hay mucho, que nosotros, podemos, salir adelante, en la guerra espiritual, acusaciones, por eso, David decía, de los pecados, de mi juventud, no te acuerdes, y, solamente, es una cuestión, de nosotros, ver hacia atrás, así, que pecados, en la juventud, hicimos, y si nosotros, no hemos conocido, al opresor, en la parte, de lo que es, el acusador, yo creo, que siempre estaremos, mis hermanos, mal, y no, viviendo, en la gracia del Señor, en el poder, que tiene el Señor, pero para eso, hay que experimentarlo, Zacarías, capítulo 3, y dice, el verso 1, me mostró, al sacer, al sumo sacerdote, Josué, vea, sumo sacerdote, y hablar de opositores, el cual, estaba delante, del ángel de Jehová, y Satanás, estaba, a su mano derecha, para, ese es su trabajo, para acusarle, y dijo, Jehová, Satanás, Jehová, te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido, a Jerusalén, te reprenda, no es, este, un tizón, arrebatado, del incendio, como diciendo, sacado, de las brasas, sacado, de, del lugar donde arde, rescatado, verso 3, y Josué, estaba vestido, de que, de vestiduras viles, vea, como, había contaminación, había inmundicia, en que, en sus, acciones, en sus, en su vestimenta, ver, que el sumo sacerdote, una de las partes, de lo que es, el llamado, era vestirlo, de vestiduras santas, porque esas vestiduras, lo iban a santificar, también, lo iban a traer, sobre el santidad, verso 4, y habló el ángel, y mandó, a los que estaban, delante de él, diciendo, quitarle, esas vestiduras, las viles, y a él, le dijo, mira, que he quitado, de ti tu pecado, y te he vestido, y te he hecho vestir, de ropas, de gala, y, aquí, el acusador, de nuestros hermanos, es aquel, que acusa, día, y noche, gustaría, dar una ilustración, mis hermanos, que se encuentra, en el salmo 3, señor, me bendijo, con esta palabra, también, hablando, de la peor, arma, empleada, por el adversario, y, como, poner en la lona, a un cristiano, acusándole, como, poner, mis hermanos, así, a la deriva, a un cristiano, y dice el verso, uno, del capítulo 3, capítulo 3, oh Jehová, si, oh Jehová, cuántos se han multiplicado, mis, adversarios, muchos son los que, se levantan contra mí, ahorita veremos, una, una imagen, en la cual, los perros, eh, que habla, el, salmo 22, nos deja ver, millones de ellos, y, todos, a uno, o sea, contra uno, y eso, quien lo vivió, nuestro Señor Jesucristo, verso 2, muchos son los que dicen de mí, escuchen, no hay, para él, salvación en Dios, esto sería, la peor, arma empleada, el comentario, más hiriente, más hiriente, de todos, no hay, para él, salvación en Dios, ya no, voy a ir allá, pero sabe que, en una, interpretación histórica, aquí, de qué estamos hablando, es, cuando, en segundo libro de Samuel, capítulo 16, uno, cuando, David, anda, así, pero, perseguido, por su hijo, Absalón, entonces, uno le dice, te lo mereces, eres, varón de sangre, varón de sangre, y entonces, ahora, esas vestiduras viles, y quien lo acusaba, en este caso, un hombre, verdad, y, diciendo, no hay, para él, salvación en Dios, que va a ser el enemigo, va a hacer que tú, desde tu salvación, va a traer fortalezas, verdad, en tu mente, en la manera, como, no hay, para él, salvación en Dios, pero, si usted va, hasta el verso, número ocho, eso es, esa es la verdad de Dios, me falta decir, había verdad en Semeí, que le dice, no hay, para él, salvación en Dios, claro, que había verdad, había matado Urias, había, eh, adulterado con, con Bezabé, y en todo eso, había verdad, si, la verdad del enemigo, pero no la verdad de Dios, porque, el verso ocho, que dice, la salvación, es de quien, de Jehová, sobre tu pueblo, sea, tu bendición, la salvación, le pertenece, a quien, al Señor, la salvación, es de Jehová, en esto, la única manera, mis hermanos, de vencer al adversario, es, andando en el espíritu, la única manera, en la cual, nosotros podemos, eh, vencer, en este conflicto, es, aquello que dice, Galatas capítulo cinco, el verso diecisiete, Galatas cinco, Galatas cinco, Galatas cinco, diecisiete, la batalla es interna, la batalla es contra el hijo, ¿cuál es la, el, el objetivo, de la guerra espiritual, levantarse contra el ungido, levantarse contra la simiente, ya lo vimos, por lo tanto, la batalla es interna, por lo tanto, la batalla, mis hermanos, Pablo lo dijo, el mal es, Pablo dijo de esta manera, el mal está en mí, y entonces, la única manera, de vencer, en este conflicto, es, el andar en el espíritu, si, Galatas capítulo cinco, y dice el verso diecisiete, pero el deseo de la carne, es contra el espíritu, y del espíritu, es contra la carne, vea la pelea, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, lo que, quisierais, pero, si sois guiados, por el espíritu, no estás, no estáis, bajo, la ley, la única manera, de nosotros vencer, en este conflicto, es, la vida en el espíritu, la vida de Cristo, es, solamente, una vida, rendida, completamente en él, en dependencia, completamente en él, no en nuestra sabiduría, no en nuestros dones, no en las habilidades, no en nuestras fortalezas, que podamos tener, sino, es, confiar, plenamente, en el Señor, vaya al Salmo, 22, la parte final, de esa palabra, conocer un poco, de las estrategias, y, aquí sería, poder, ver, como el Señor, lo enfrentó, como el Señor, vivió, esta batalla, esta guerra, este conflicto espiritual, y, en el capítulo 22, mis hermanos, verso 16, dice, porque perros, me han, rodeado, me han, acercado, cuadrilla, de malignos, y, nuevamente, poder ver, la operación, mis hermanos, operación satánica, y, aquí, hablar acerca, de, cómo, el Señor, mis hermanos, lo pone, en su palabra, y nos deja ver, cómo, en el verso, en el verso, 20, ahora, lo enfoca, primeramente, muchos, los impíos, muchos, son los que se levantan, contra mí, verso 16, porque, porque perros, me han rodeado, me han, acercado, cuadrilla, de malignos, horadaron, mis manos, y mis pies, verso 17, antes de entrar al 20, contar todo, puedo todos, mis huesos, entre tanto, ellos, me miran, y me observan, repartieron, entre sí, mis vestidos, y sobre mi ropa, echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mí, amén, él es nuestro refugio, él es nuestro ayudador, apresúrate, a qué, a socorrerme, verso 20, libra, de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida, y esto me pareció, mis hermanos, pues, algo, digno, de, de poder, hacer una, una, una consideración, y, alguien, refiere, el perro, mis hermanos, como, el can, cervero, que es denominado, como, un demonio de pozo, y, voy a entrar, un poco, en esta parte, que es, que es mitología, y en la mitología griega, era el perro del Hades, era un monstruo, de tres cabezas, con una serpiente, en lugar de cola, que guardaba, la puerta del Hades, el inframundo, o el infierno griego, y aseguraba, que los muertos, no salieran, y los vivos, no pudieran entrar, pero luego, más adelante, mis hermanos, curiosamente, se escribió una inscripción, dentro de, de los restos arqueológicos, de la ciudad de Roma, llamada Pompeya, y, en la casa conocida, del poeta trágico, dice, que al lado de la puerta, se encontraban, dos mostradores, los que indican, que el dueño, se dedicaba al comercio, y en la pared, la inscripción, cabe carnen, y esto es, nada más, que a lo que encontramos, hasta el día de hoy, cuidado con el perro, cuidado con el perro, y habla acerca, de una, que estaba representando, un perro, sujeto por una cadena, y cuyo propósito, se supone, era advertir, verdad, a los clientes, con respecto, a la agresividad, y que no, se pudieran poner, yo sé, todo lo que he dicho, algunas herramientas, que pueden ayudarnos, a ver, como, el señor, fue expuesto, en su naturaleza, como el señor, fue expuesto, en lo que es, la, la parte humana, a lo que es, este conflicto, el señor venció, el señor, toma, totalmente, mis hermanos, el control, Juan, capítulo 10, hablar, ahora, en esta parte, número 3, hablar, de lo que es, ¿cómo conocer, nosotros, las estrategias, satánicas, cómo conocerlas, y, aquí, en Juan, capítulo 10, es uno de los versos, pues, muy, muy conocidos, y sobre, una base, verdad, que nosotros, encontramos, firme, en cómo sería, una estrategia, satánica, y nosotros, estar apercibidos, ¿cuál es su objetivo? del contrincante, ¿cuál es el objetivo del opresor? 10, verso 10, el ladrón, no viene, sino para matar, para hurtar, matar, y destruir, y, de ahí, si no entendemos esto, mis hermanos, no tendremos una actitud correcta, la de, no darle lugar a él, a menos que alguno, le abra, su corazón, y que, quiera, que, lo pueda arrasar, como diciendo, hay que estar apercibidos, porque sabemos que el enemigo, solamente viene, ¿para qué? Hurtar, matar, y destruir, por eso, cuando nosotros somos, asediados, por una doctrina, en la cual, mis hermanos, nos aleja completamente, del entendimiento, de la estrategia satánica, y esto, hablo, muy, enfáticamente, lo que es la doctrina, de la, de la, la prosperidad, no admite esto, no admite, que nosotros, podamos tener conflictos, de esta manera, no admite, que nosotros, podamos, ser, tocados, de esa manera, y por qué, ah, porque, en este tiempo, mis hermanos, solamente está el blindaje, y, no sabemos que esto, número uno, es propiciado por el Señor, con un propósito, de afianzar, con un propósito, de que la simiente, la fe, verdadera, tiene que ser probada, en esto, quisiera, bien rápido, decirle, de qué manera, es que nosotros, podemos estar apercibidos, cuando haya, una estrategia, así, de esta manera, primeramente, vaya conmigo a Job, capítulo uno, Job, capítulo uno, y poder, ver, una parte, que pudiéramos llamarle, una parte indirecta, en lo que es, la estrategia, del contrincante, una estrategia, satánica, poder, número uno, saber, que la estrategia divina, Dios permite, que haya, este, este, este conflicto, por causa, de lo que es la simiente, y, encontramos, desde ahí, la victoria, que el Señor, promete a su pueblo, que, la simiente, dice, que aplastará, a quien, en breve, a quien, a Satanás, en todo esto, nosotros, considera esta parte, Job, capítulo uno, el verso tres, en adelante, del verso tres, en adelante, dice así, y un día, aconteció, que sus hijos e hijas, comían y bebían, vino en casa, de su hermano, el primogénito, y vino, un mensajero, a Job, y le dijo, estaban, arando los bueyes, y las sarnas, pasiendo, cerca de ellos, y acometieron, quienes, los abeos, y los tomaron, y mataron, a los criados, a filo de espada, solamente, escapé yo, para darte, la noticia, como es que, las estrategias, del enemigo, pueden venir, indirectamente, en este caso, en el caso, de Job, sus bienes materiales, fueron quitados, en este caso, fue, la parte, mis hermanos, de, nuevamente, el antiguo testamento, es figura, aquí habla de tribus, aquí habla de personas, pero si nosotros, vamos al nuevo testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, nosotros no encontramos, ninguna tribu, ningún ejército, nosotros encontramos, ángeles, encontramos demonios, y entonces, en el cumplimiento, de esto, que es sombra, ahora podemos ver, los abeos, enemigos, enemigos del Señor, una generación, maldecida, con aquel, que vio la desnudez, de su padre, hablando de, de Cam, y ahora, toda esa generación, maldecida, ahí encontramos, a quien, a los abeos, enemigos del Señor, la parte natural, una tribu, pero la parte espiritual, nuestra lucha, no es carne y sangre, y puede venir, indirectamente, mis hermanos, contra, los bienes, que el Señor, nos ha dado, administrar, y de aquí, es donde pueda ver, recordar, verso 16, aún, estaba este, hablando, cuando vino otro, que dijo, fuego de Dios, cayó, del cielo, que quemó las ovejas, de a los pastores, y los consumió, solamente, escapé yo, para darle, para darte, la noticia, y entonces, ahora, nuevamente, resalta aquí, que los hechos, sobrenaturales, están siendo hechos, con el permiso, de Dios, y, a quien Dios, le delega, esta actividad, a los ángeles caídos, a quien Dios, le delega, esta operación, pues, a los demonios, y ahora, si aparece, una parte, sobrenatural, en la ejecución, mis hermanos, en este caso, la orden, está siendo, ejercida, por Satanás, si, y hecho, de una manera, sobrenatural, con el permiso, de Dios, usando a quien, a los ángeles, caídos, indirectamente, indirectamente, todavía más, en el verso, 18, mis hermanos, avanzo, entre tanto, que este hablaba, vino otro, que dijo, tus hijos, y tus hijas, estaban comiendo, y bebiendo, vino en casa, de su hermano, el primogénito, y un gran, viento vino, del lado del desierto, y azotó, las cuatro esquinas, de la casa, la cual cayó, sobre los jóvenes, y murieron, y solamente, escapé yo, para darte, la noticia, y, si usted, va conmigo, al verso, 17, ya no aparecen, los sabeos, sino ahora, todavía estaba, este hablando, y vino otro, que dijo, los caldeos, hicieron tres escuadrones, y arremetieron, contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a fil, mataron a los criados, a filo de espada, y solamente, escapé yo, para darte, la noticia, en todo lo que veo, mis hermanos, ahora, no solamente, los sabeos, sino los caldeos, y eso tiene que ver, con imbró, tiene que ver, con aquel primer, poderoso, en lo que es, la tierra, poderoso en la tierra, avanzo, en el capítulo 16, vaya conmigo, verso 10, cuál es el sentir, de alguien, que tiene, que está pasando, por un conflicto espiritual, cuál es, evidencias, aquí, de alguna manera, capítulo 16, en el verso 10, vea el sentir de Job, y el sentir de Job, en su queja, él expresa, cómo, cómo está viviendo, esta lucha, verso 10, abrieron, contra mí, su boca, hirieron, mis mejillas, con afrenta, contra mí, se juntaron, alguien, me ayude a leer, el verso 11, mis hermanos, del verso 11, al verso 13, me ha entregado Dios, a mi, y en las manos, de los infíos, me hizo caer, rostro estaba, y me desvistó, me ha llevado, por la sed, y me desesperazó, vea la manera, como él, expresa su sentir, en una lucha espiritual, verso 11, me ha entregado Dios, a quien, al mentiroso, todo es el Señor, y toda esa razón, de que la simiente, está siendo probada, todo a razón, de cómo experimentó, esta lucha, fecha, pero, que hermoso, mis hermanos, si usted va al capítulo 1, nuevamente, en la muerte, de sus hijos, vea, nunca, nunca, le quitó el propósito, al Señor, Dios está orando, Dios tiene, el control, que esa sea, nuestra acción, nuestra actitud, Job capítulo 1, y dice el verso 22, bueno, voy a leer desde el 20, entonces, Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, que tremendo, ante la muerte, de sus hijos, adorar, y dijo, desnudo, salí del vientre, de mi madre, y desnudo, volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea, el nombre de Jehová, bendito, gloria a Dios, en todo esto, no pecó, Job, ni atribuyó a Dios, despropósito, alguno, por un lado, la, la desesperación, por un lado, la, la vivencia, está pasando, por el conflicto, por la guerra espiritual, pero por el otro lado, adorando al Señor, de manera indirecta, bienes, todas sus posesiones, sus hijos, pero, que cuando es de una manera directa, cuando es de una manera directa, en el capítulo 2 de Job, encontramos, como sería de una manera directa, esto viene a ser también, otro desafío, y en este desafío, consideremos, el ataque directo, que el Señor permite, que luego Satanás, pueda ejercerlo, sobre nuestras vidas, el Señor nos ampare, Job capítulo 2, y dice el verso 3, y Jehová, segunda, segunda ocasión, y Jehová, dijo a Satanás, no has considerado, mi siervo Job, que no hay, otro como él, en la tierra, varón, perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú, me incitaste contra él, para que lo arruinara, sin causa, verso 4, y ahora sí, podría venir sobre una parte, directa, ahora sí, poder ver, no quitar el propósito, al Señor, en todo esto, ¿por qué? vea lo que dice el verso 4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará, por su vida, y entonces ahora, lo hirió, ¿dónde encontramos mis hermanos? esto, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso, y su carne, y verás si no, blasfema contra ti, en tu misma presencia, mis hermanos, él fue herido, y, en el capítulo, en el verso 7, bueno, verso 6, y Jehová dijo a Satanás, sea aquí, él está en tu mano, más guarda su vida, entonces salió Satanás, de la presencia, de Jehová, y vea, e hirió a Job, con una sarna maligna, desde la planta del piso, hasta la coronilla, de la cabeza, lo que más se le parece, al definir esta enfermedad, mis hermanos, es una enfermedad, llamada elefantiasis, es un síndrome, caracterizado, por el aumento enorme, de algunas partes del cuerpo, especialmente, en las extremidades inferiores, de los órganos, genitales externos, puede producirse, por diversas enfermedades, inflamatorias, inflamatorias, persistentes, y muy especialmente, por los parásitos, de los países cálidos, del grupo, de la, filaria, y en todo, una descripción, exacta, mis hermanos, de Deuteronomio, capítulo 28, verso 35, vaya para allá, Deuteronomio, 28, verso 35, cuando el ataque es directo, cuando Satanás, toca, nuestros cuerpos, a través de una enfermedad, y que estamos conociendo, la manera como soberanamente, Dios, permite que haya, que haya conflicto, Deuteronomio 28, y dice, el verso 35, vea las descripciones, 28, 35, terirá Jehová, con maligna pústula, en la rodilla, y en las piernas, desde la planta de tu pie, hasta tu coronilla, sin que puedas ser, curado, hay algunas descripciones, que tengo, la infección, de Job, debió haber causado, una, intensa picazón, que Job, procuraba, rascarse, con pedazos rotos, de cerámica, eso lo dice, Job 28, también, esta enfermedad, desfiguró su rostro, tanto, que no le reconocían, sus amigos, también, las pústulas, que aparentemente, criaban gusanos, estaban, por momento, cubiertas de costras, y por momento, se abrían, y supuraban, eso lo dice, Job capítulo 7, verso 5, el dolor, mordía sus huesos, y los hacía sentir, como si estuviera, en un ardor, en un fuego, mi hermano, la piel, la piel, se le gangrenó, en todo esto, podemos ver, como, Dios permitió, de una manera, directa, que este fuera, tomado, que este fuera, tocado, y, todo eso, mis hermanos, que afectó, en la vida de Job, escuche, afectó, su relación, conyugal, gracias a Dios, que hoy, nosotros, podemos ver, en el área, del matrimonio, cuando hay una, un sí, al Señor, al llamado, del Señor, pero si, en un matrimonio, hay, alguien, que no quiera, bendito Job, verdad, que no tuvo, no tuvo esta, esta gotera, verdad, y, que encontramos, afectó, su relación, conyugal, que le dijo, la mujer, que le dijo, maldice, o bendice, maldice, a tu Dios, dice, y entonces, podemos ver, dijo el necio, en su corazón, no hay Dios, su salud mental, fue afectada, dejó, con esto, voy terminando, para luego, orar, refugiarnos, en el Señor, y en el, está la protección, Job, en su capítulo, siete, verso, once, su salud mental, fue afectada, de una manera, tan, tan, tan severa, mis hermanos, un ataque satánico, siete, once, por tanto, no, no, refrenaré, mi boca, hablaré, en la angustia, de mi espíritu, y me, quejaré, con la amargura, de mi alma, soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas, guarda, cuando digo, me consolará, me consolará, mi lecho, mi cama, atenuará, mis quejas, entonces, me asustas con sueños, y me aterras con visiones, y así, mi alma, tuvo por mejor, la que, la estrangulación, y quiso la muerte, más, que mis huesos, se afectó, de una manera, tan fuerte, verdad, la parte, emocional, la salud mental, cual salud mental, no había nada, en la vida de Job, y, no solamente, el ataque, fue sobre la parte, de su cuerpo, su matrimonio, fue, fue afectado, su salud mental, fue afectada, mis hermanos, y, también, para tener amigos, como estos, para que, quererlos, verdad, en un tiempo así, capítulo 4, verso 1, afectó, sus relaciones, mis hermanos, sus relaciones, por eso, también, la relación, es un indicativo, del trato de Dios, para nuestras vidas, capítulo 4, y dice, el verso 1, entonces, respondió, el y faz, de manita, y dijo, si, probaremos, hablarte, será molesto, pero, quien podrá, detener, las palabras, ya no, ya no leo todo, pero, lo que estoy diciendo, es de que, el Señor, lo dijo, de esta manera, en la casa, de mis amigos, fue herido, y, entonces, de aquí, es donde podemos, nosotros, mirar, la necesidad, de conocer, número uno, la estrategia divina, en el plan perfecto, de nuestro Dios, saber, que desde el momento, que tenemos al Señor, en nuestro corazón, hay un conflicto, que es mejor, nosotros conocerlo, por el otro lado, saber de las estrategias satánicas, y todo esto, para qué, para venir a refugiarnos, en el Señor, en Él está nuestra fortaleza, en Él está la victoria, mis hermanos, yo creo que el propósito, de esta palabra, lo digo, número uno, considerarlo, en los tiempos, que vivimos, pero, considerar un estado, lo que Dios ha estado hablando, de la iglesia, acuérdense que, temblamos ante la palabra, del Señor y es, me tocó dar una palabra, me tocó predicar, nunca será así, sino más bien, es estar en el secreto, del Señor y decir Señor, trae una palabra, a nuestras vidas, por lo tanto, creo, que en todo esto, el Señor, permita, que en cada uno, de nosotros, podamos correr al refugio, al refugio eterno, en el Salmo 27, terminamos, Salmo 27, confiamos en el Señor, amén, la victoria, le pertenece a Él, y Él ha vencido, al mundo, amén, y Salmo 27, es uno de los Salmos, que, nos enseña a confiar, recuerde, que, lo que el Señor utilizó, para enfrentar la muerte, enfrentar los toros de Bazán, sí, los perros, Él, apeló, a lo que es, la presencia de Dios, y la asistencia divina, desde su nacimiento, y es ahí, donde nosotros, podemos mirar, hacia atrás, y en este andar, de la vida, espiritual, nosotros, considerar una cosa, el Señor, me ha librado, el Señor, me ha librado, no temeré, lo que pueda hacer el hombre, y en esto, que el Señor, sea nuestro refugio, en el Salmo 27, puesto de pie, voy a invitarles, que terminemos, y después, vamos a hacer una oración, la cual el Señor, nos ampare, y en el cual, nosotros podamos, refugiarnos en Él, amén, Salmo 27, verso 1, Jehová es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza, de mi vida, de quien he de temorizarme, cuando se juntaron, contra mí, los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, tropezaron, y cayeron, aunque un ejército, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré, confiado, y el verso 4, mis hermanos, que hacer, correr al refugio, que nuestra prioridad, aquí, de aquí viene, nuestra fortaleza, y nuestra confianza, aquí es donde, aún, el Señor, permita, este conflicto, y en esta militancia, nosotros, poder estar refugiados, en él, una cosa, verso 4, he demandado, he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, y si estamos ahí, mis hermanos, hay protección, el propósito, en nuestra vida, el propósito, de las luchas espirituales, entonces, será como, en el caso de Job, no encontraremos, despropósito, en todo esto, el Señor, está amparando, a su pueblo, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días, de mi vida, para contemplar, la hermosura, de Jehová, y para, inquirir, en su templo, porque Él, que dice, me esconderá, en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará, en lo reservado, de su morada, sobre una roca, me pondrá, en alto, luego levantará, mi cabeza, sobre mis enemigos, que me rodean, y yo, sacrificaré, en su tabernáculo, sacrificios de júbilo, cantaré, y entonaré, alabanzas, a Jehová, amén, oremos, al Señor, bendito Señor, gracias, por tu palabra, ahora Señor, al estar conscientes, Señor, de lo que es, este conflicto, de la manera, tan, perfecta, y en tu soberanía, Señor, y en tu plan perfecto, has permitido, el conflicto espiritual, queremos pedirte Señor, que si hay fortalezas, en nuestras vidas, Señor, que se levanten, contra el conocimiento, tuyo, que hoy sean derribadas, en el poder, de tu nombre, igual, que si hay, ataduras, que si hay, cadenas, que si hay, puertas abiertas, y que por razón Señor, de que el enemigo, se alimenta de carne, y a razón Señor, de que nosotros, hemos cedido, y hemos tenido, algunas concesiones, o nos hemos descuidado, te pedimos, que en tu poder, Señor, traigas, la obediencia, a nuestra vida, y que de esa manera, la operación satánica, Señor, venga, a su fin, en el nombre, de Jesucristo, y que Señor, en lo que, nosotros podemos, ver, en esa creación, perfecta, que es tu Hijo, Jesucristo, y poder ver, de qué manera, enfrentó esta lucha, nosotros, podamos estar, confiados, plenamente, con cánticos, de alabanza, de proclamarte, el medio de la congregación, de anunciar, a los hermanos, la salvación, como dice tu palabra, Señor, en tus manos, estamos, nos encomendamos, nos amparamos, en ti, y te pedimos Señor, que en todo, cuanto tú permitas, conflicto espiritual, nosotros, podamos estar, siempre, reconociendo, que eres tú, obrando, en nuestra vida, Señor, te damos a ti, la honra, y nos dejamos Señor, hoy, conducir, decimos sí, a la guianza del Espíritu Santo, decimos sí Señor, a tu voluntad, sobre nosotros, y Señor, te pedimos, que nos libres del mal, en el nombre, de Jesucristo, Señor nuestro, Amén, Gloria a Dios, Amén. 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 Gracias.